Tiene sus ventajas, que es un torneo largo, va a ser bastante atractivo. Por la referencia de mi equipo, yo creo que va a ser un buen campeonato con los refuerzos que hizo. Así que bueno, esperemos que nos dé una alegría a Boca a nosotros. Hay más equipos del interior, eso remarca mucho las posibilidades de los equipos de afuera, de participar más a nivel nacional, como el equipo de Crucero Norte, también otro equipo como Temper, de equipos muy chicos que le dan la oportunidad de jugar contra equipos grandes. Yo que soy un equipo chico, como Cipolletti y Río Negro, nos da una expectativa diferente. Así que yo creo que lo hubiera visto bueno el torneo hasta. Me parece bien porque le da más interés al fútbol del interior, digamos. Entonces los equipos grandes van a poder jugar todas las provincias, la gente va a conocer los equipos grandes. Por ese lado bueno, pero por ahí hay equipos que tienen mucho viaje o que no tienen presupuesto para ir para todos lados, y en eso lo veo mal porque la misma plata que se le da a los equipos grandes no se le va a dar al equipo del interior tampoco, en primera división. De los 30 equipos, de los que ascendieron van a descender, para mí van a descender rápido, van a descender los mismos. Muy extendidos, sí, pero va a ser muy fácil para los equipos grandes. A los equipos chicos no les veo posibilidad de nada, de nada. No, es muy fácil para que desciendan. Este campeonato está para cualquiera, obviamente, porque al ser largo, obviamente, hay muchas oportunidades. Jugando afuera, los que juegan en la Copa Libertadores también tienen oportunidades porque, como es largo, se puede perder puntos y volver a recuperarlos. Van a subir y van a bajar, muchos equipos, ¿me entendés? El que esté alto en algún momento va a bajar, al ser tan largo el campeonato, va a ser para cualquiera. Tanto como puede ganar un equipo chico como un equipo grande. Me parece un campeonato muy largo, porque te imaginas que son 30 partidos, 30 equipos, o sea, va a ser muy largo. Yo soy de Rive, así que... Tenemos muchos partidos, dos jugadas internacionales, así que no sé por qué tan largo el campeonato lo hicieron. Va a ser muy largo, muy largo. Y, qué sé yo, complica a los equipos, digamos, a los que son de primera. Va a pasar como España, o Barcelona, o Real Madrid, a lo sumo, por ahí se mete el Atlético. Y acá van a ser los grandes. Es así, ya hubo años anteriores, porque soy un poquito más grandecito, y siempre eran ellos. Así que, bueno, no sé, pero estuvo bueno el campeonato corto. Porque, como te digo, gracias a eso hubo ese equipo, te puedo dar nombres, Lanús, Banfield, no sé, por decirte algo, Arsenal pudieron festejar con su barrio y con su gente. De esta manera se le va a hacer muy, pero muy difícil. Hoy no hay equipo chico. Hoy puede ser un equipo con menos nombres, pero un equipo más chico hoy no hay. Hoy un equipo, un equipo, un torneo largo de esto, vas a terminar viendo, al final vas a terminar viendo un equipo compacto. Varios equipos, como River hoy, como San Lorenzo, que juegan un lindo fútbol. Van a ver varios equipos así. No veo por qué le va a favorecer a uno más grande si tienen toda la misma repartija de plata, todo que hay. Tienen todas las mismas posibilidades para armarse de la misma manera. Que alguien traiga a un jugador con más nombre o algo, bueno. Pero están viniendo muchos nombres y ya están de regreso. No nos sirve tanto como uno acá que tiene toda la gana de jugar al fútbol. ¡Gracias!